¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en InstaGaming con mi link y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otakufs para llevarte un regalazo. Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! Espero que estéis genial, que os encontréis de lujo. Yo estoy aquí de sábado. Bueno, vosotros esto lo veréis seguramente el domingo porque el sábado es el día que he subido las charlas. Entonces vamos a hablar de todo un poquito lo sucedido hasta el momento, ¿vale? No es que haya mucha información. Ya sabéis que esta semana previa a que Dead by Daylight nos ofrezca información sobre el nuevo DLC es un desastre. O sea, es la semana en la que al menos le interesa a la gente sobre el juego. Porque hasta que no salga ya la información de lo que realmente el público quiere, pues todos se quedan así como bastante distantes, ¿no? Las cifras bajan, los usuarios bajan, todo baja. Así es que bueno, es lo que hay. No obstante, bueno, me ha hecho bastante ilusión ver parte de esto y quería comentarlo con vosotros. Este año por lo general han añadido cosas sutiles, pero para el que viene no creo que puedan aportar mucho más. A ver con qué nos sorprenden de parte de DBTinfo, ¿no? Cuenta de la comunidad española de Dead by Daylight. Yo quería traeros también esta pequeña reflexión para que todos pensásemos un poquito, ¿no? Dead by Daylight en su, digamos ya, séptimo año casi cumplido, nos ha ofrecido el cambio de la red de sangre, la cual ha mejorado muchísimo. Nos ampliaron de un millón de puntos de sangre a dos millones de puntos de sangre, lo cual pienso que todavía sigue siendo un poco insuficiente porque no sé qué les molesta en poner cinco millones o algo así. Por ejemplo, ¿no? Ahora ya que podemos meterlos rápido cuando queramos los puntos. Creo que eso será uno de los futuros cambios ya que metan, porque bueno, el cap creo que es innecesario a dos millones. De hecho en mobile está en diez millones, creo. Bueno, ¿qué más pueden meter? Vamos a, bueno, también es otra de las noticias que tengo por aquí, que os la voy a comentar ya porque hace referencia a esto. En el tema de la búsqueda de perks, ¿no? Esto lo propuso Ayrun, bueno, lo propuso Ayrun, esto lo ha propuesto Darba, lo ha propuesto todo Cristo, ¿no? De los creadores de contenidos de un sistema de búsqueda de perks. Creo que esto será lo nuevo que añadan este año, seguramente, o del año siete al ocho, ¿vale? Planificando un poquito ya para ese 2023-2024. Y creo que lo de la búsqueda de las perks también, ¿no? Ya tenemos dos cosas, el de escape de puntos de sangre, la búsqueda de perks, que creo que es algo totalmente necesario. Skins, pues yo creo que ya es lo normal, ¿no? Pero sería más tirando hacia las skins de Prestigio 100, que creo que eso es una recompensa que la gente se merece por haber invertido horas y tiempo en ese personaje, ¿no? Por lo tanto, que tener una skin Legacy así en plan roja, en vez de con los, digamos, con los brillos amarillos, como sería la Legacy antigua, que fuese con los brillos rojos, como la Legacy nueva, ¿no? Ya que hace referencia al 100, yo creo que estaría chulo. No sé, llámanme raro, pero bueno, alguna recompensa deberían de dar, yo creo, por llegar al Prestigio 100. Aparte de eso, ¿qué más se os ocurre a vosotros? No sé, nuevos mapas, nuevos DLCs, nuevas licencias, nuevas perks, cambios de perks... Pero es que eso ya es como lo habitual, ¿no? El hábito que tenemos nosotros establecido en el juego, el ciclo de vida de este. Entonces, bueno, no sé. Decidme vosotros qué es lo que opináis, qué es lo que pensáis del futuro de Death by Daylight. Pero sí que es cierto que si te paras a pensar, en el momento en el que ya lo tengan todo bastante bien estable, ¿no? En el momento en el que ya tengan muchas cosas hechas, ¿qué será lo siguiente? Cuando ya no sepamos qué es lo que ya hay que mejorar, ¿no? O qué es lo que... No me refiero dentro de las partidas, sino fuera de las partidas, ¿vale? A nivel de interfaz, a nivel de juego, visual, ¿no? De esto, pues eso, lo de la red de sangre, opciones del menú, cosas así. No lo sé, no lo sé. No me había planteado esta idea, pero sí que es cierto que cada vez se van acercando más, yo creo, que al punto perfecto, ¿no? En el que las cosas ya están bien y no hay problemas. Pero bueno, un DVD sabemos que arregla una y rompe cuatro. O sea que habrá que verlo en un futuro. Vale, pasamos también a una polémica que ha estallado en la comunidad de Dead by Daylight, que esto ha sido descomunalmente increíble, ¿vale? Ya sabemos que DVD, con el tema de los Fog Whisper, no es que sea la más indicada para hablar porque, bueno, antiguamente tú solicitabas el Fog Whisper, ¿vale? Mandabas una solicitud, ellos lo revisaban, que cumplían los patrones o los requisitos. Perfecto, te daban el Fog Whisper, ¿no? No era tan fácil, pero vale. Tras eso, quitaron lo del sistema de petición de Fog Whisper y ahora, pues, en función de lo que les parece o de si le llaman la atención o parece ser que si tienes algún colega o amigo o enchufe por ahí, te lo pueden conceder. Y en este caso, esta persona, yo no sé mucho la verdad de este creador de contenido, no os voy a engañar, pero no me parece que esto tenga algún tipo de lógica o de sentido. Es Fog Whisper, ¿vale? Es Fog Whisper y ha pasado lo siguiente. Vale, en este caso, se escucha un poco bajito, ¿vale? Yo también no puedo subirlo más, pero lo que está diciendo es eso, ¿no? Que ama al campeo, que le va a tocar campear, que el killer está campeando. Como podemos ver en la partida, pues, no hay ningún motor para hacer, no hay ningún objetivo para irse un hillbilly, ¿no? Me refiero, ha hecho dos cuelgues, dos cuelgues, dos cuelgues, a este no le ha hecho ningún cuelgue. Y este sería el que muriese último por haber hecho alguna cagada, supongo, y que lo hubiese pillado hillbilly, ¿no? Está un poquito, está un poquito enojado porque el killer, claro, le está campeando. Le ha dicho nerd aquí, ¿no? Como estúpido, básicamente. A ver, yo no sé cómo ha sido tampoco el proceso de la partida, ¿vale? Porque, joder, pero, a ver, si no ha matado a nadie hillbilly todavía y ya le han terminado los cinco motores, pues, no sé yo. No sé yo, entiéndeme, no tengo ni idea, pero, vamos, que el killer tampoco es que haya hecho mucho. O sea, que puede haber dado toda la persecución o el túnel que quieras o lo que quieras, pero que no ha matado a nadie. Bueno, como que, que bueno, que sí, que el killer le quería a él. Parece ser algo así. Ahora, el asesino lo que hace es irse a su chat y ponerle GG Wellplay. Al final ha sido una muerte que, bueno, ni fu ni fa, ¿no? O sea, que no había nada más que hacer, el otro no se escapó, no pudo hacerlo bien. El killer le persiguió, lo tumbó y murió. Vale, ¿por qué eres tan malo? Vete de aquí. Por ahí, lo importante es peinarse en ese punto. Vale, y aquí es en Doom, dentro un poco, aparte de lo anterior, que, bueno, yo entiendo que estás con tu gente, estás haciendo tu espectáculo y tus cosas, pero, bueno, hay momentos y momentos, ¿no? En este caso, podemos ver que el chaval está jugando encima en pre-made. Pues no sé, ¿sabes? Es lo que hay. Pero bueno, aquí lo que le ha dicho es eso mismo, ¿no? Que la gente que le esté viendo, porque se da cuenta de que es streamer, que la gente que le esté viendo lo que no quiere ver es a un tío que esté campeando, ¿vale? O sea, como en plan, tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? Campear a alguien que juega mejor que tú. ¿Vale? No sé. Es lo que... Y el otro pone, no estaba en directo y no conoces a mi comunidad, Lemao, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor, yo qué sé, el chaval sea muy majo y haga como un anarco. Se pasa todo el día facecampeando a la peña. A ver, cuando coge al buba, ¿no? Está en los momentos de risa, pero, joder, la comunidad le apoya porque sus momentos en los que te ríes, realmente. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, no te voy a ver, pero, adiós. 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 Bueno, ahí le está echando, ¿no? Y aquí es lo que pone, muy clásico. Soy aipartner y tengo como los derechos de... Cagarme, ¿no? O algo así en streamers pequeños. Algo por el estilo, cliché. Yo como soy aipartner y soy más grande que tú, pues tú no eres nadie para mí. A ver, yo este comportamiento no lo entiendo, la verdad. Realmente. Aquí le pone el otro. Yo escribí, bro, what? O sea, ¿qué? Estoy asegurándome una kill en el endgame con todos los generadores completados. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Mods, una vez más. Adiós. Adiós. ¿Tienes esto? ¿No? ¿No? Literalmente me has campeado un maldito perro, ¿no? Y lo banearon. Como podéis entender, esto no es ningún tipo de ejemplo para la empresa ni para nadie, ¿no? O sea, estas actitudes, yo entiendo que nosotros, muchos, todos, quien sea, podemos cometer errores. Es normal, realmente. A lo mejor que te encuentres en un mal día o en un mal punto de tu vida y sin querer lo pagues con alguien. Pero esto no tiene sentido, tío. Tú sí tienes el Fog Whisper y ya sabes que tienes esa responsabilidad, ¿no? O sea, realmente a ti te están regalando células áuricas para que tú compres skins, estás dentro del grupo de los partners, tienes un pequeño privilegio de informarte de cuándo van a salir las cosas antes que al resto de mortales. Y claro, al final eres un poco, no te puedo decir reflejo de la empresa porque no es del todo así, pero por lo menos los mínimos, unos mínimos tienes que tener, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora mismo me cogen a mí de Fog Whisper y yo les digo, oye, pues muchísimas gracias, pero si me están agarrando a mí de Fog Whisper es por el trabajo que hago, por la gente a la que llego y por todo lo que aporto a la empresa, ¿vale? Indirectamente. Entonces, si a mí me dan Fog Whisper, pues yo lo que entiendo es, muchísimas gracias, estáis valorando mi esfuerzo, mi trabajo y mi dedicación. Y a partir de este punto voy a tener las cosas un poco más tranquilas, ¿vale? O sea, no voy a ir tan tryhard, no voy a ser tan cabezón, tan tonto, estúpido, porque no me beneficia ni a mí ni a nadie y así a mis espectadores, pues les puedo hacer también disfrutar de sorteos o de cosas que me brinde la empresa gracias a que me está dando la posibilidad de formar parte del sistema de Fog Whisper. Pero hay gente que parece ser, pues eso, ¿no? Que les toca el Fog Whisper con una varita o en una lotería, mismamente en un boleto o algo así, ¿no? Un poco como el carnet de conducir y les aparece el Fog Whisper, tío. Entonces, claro, la comunidad mortal ha ardido en cuanto a esto, porque dicen que esto no tiene ningún sentido. En cuanto a este tema, después de ello, la persona, digamos que se ha hecho presente y ha dicho que va a pedir que le quiten el Fog Whisper, que va a pedir, pues eso, ¿no? Por algún lado se ponía él, no me acuerdo quién era, pero bueno, no sé si era alguno de estos, pero juraría que sí, no sé, pero vamos, indicaba que eso mismo, ¿no? Como que quería perder el Fog Whisper, que lo iba a solicitar el que se lo quitasen, que no sé, cosas muy raras, tío. Yo entiendo que, pues eso mismo, ¿no? Que puedas tener un día malo, cosas parecidas, pero vamos, meterte con alguien que tampoco te ha hecho nada, que ha jugado una partida, que te hace, sobre todo los motivos, ¿no? Porque los motivos son facecampear al final de la partida, o sea, para que comprendamos un poco cómo es el cerebro o el entendimiento de alguna gente, tío. Es como a mí me pasa, que de hecho yo hoy lo he puesto, bueno, ayer lo puse en Twitter, de en plan, yo subo partidas a YouTube, ¿vale? En donde, pues oye, me echo una partida interesante, la disfruto y la posteo en mi canal. Tío, hay un montón de gente denigrando mis partidas, en plan, es que esos survivors eran malísimos, es que en ese mapa cualquiera gana, es que con ese asesino es muy fácil jugar. Ya, tío, pero, o sea, siempre hay una excusa para intentar como desprestigiar lo que estoy haciendo, ¿no? Es que han nerfeado las curaciones. Chico, las curaciones las habrán nerfeado, pero porque estaban rotas. O sea, no quiere decir que porque estén nerfeadas no funcionen, ¿vale? Porque la peña te ve que no llevas carnicero chapucero, y ellos llevan un botiquín con cargas, con jeringa, y esto, completamente normal, ¿eh? Completamente normal. No, es que claro, han nerfeado las curaciones ya, pero si las han nerfeado era porque estaban rotas, no porque las quisiesen nerfear. O sea, no es un nerfeo, es un ajuste, ¿vale? Que aquí la peña se vuelve víctima en cualquier momento. Por eso os digo de que, tío, la comunidad de DVD realmente es un poco eso que decíamos, ¿no? De en plan, si ponen un chat de voz o algo así... Entiendo, entiendo que mucha gente no lo quiera que lo pongan porque hay tanta gente que no entiende del juego, que no sabe del juego, que no tiene ni idea del juego y que no sabe ni sabrá tampoco que siempre se piensan que ellos tienen la razón. Como en este caso les pasa a este chaval, ¿no? Vamos ahí, Ketsu. Muchas gracias por esos 22 meses. Supongo que es un poco la actitud de esta persona, de en plan, no, es que me está fiscampeando al final de la partida. O sea, ya, es que es lo que tiene que hacer, o sea, ¿qué crees que haga? No sé, es como... Que nunca la comunidad va a aprender a jugar al juego, ¿no? O sea, es que me está fiscampeando al final de la partida. Vale. Es que los botiquines han sido nerfeados, pero se ha curado 10 veces en la partida, el nota, ¿sabes? Por eso no me curo en la partida. Ya, pero llevo a botiquín. No, no, es que el botiquín lo llevo para curar a mis compañeros. Bueno, y tú no te vas a curar. No, es que las curaciones las han nerfeado. Ya, pero llevas un botiquín. No, es que es para curar... Sabes, es que al final parece que estás hablando con piedras constantemente. Pero yo creo que es porque la gente no quiere entender el juego y porque también la empresa, en parte, en parte, de forma indirecta, al no hacer estos ajustes de una manera rápida y efectiva, y haberlo dejado alargado en el tiempo, ¿no? Como que la gente se ha mal acostumbrado realmente. Por ejemplo, con lo del Death Guard, la gente se mal acostumbró. Con el tema de las curaciones, la gente se mal acostumbró. Aunque eso lo hayan tratado, seguimos viendo que las partidas son lideradas por los Survivors, sobre todo cuando son en pre-made, y este tío va en pre-made. Entonces, no sé, gente. Decidme vosotros qué opináis al respecto, pero yo creo que no hay solución, ¿eh? O sea, realmente, el futuro de DVD o de la comunidad de DVD creo que no tiene solución porque ya están demasiado arraigados a esas malas costumbres, ¿no? Que les ha brindado el juego para disfrutar de ellas. Y sobre todo, otra parte que es bastante envidiosa porque cuando te ven que tú te echas una partida súper buena, no, no, es que eran muy malos los Survivors, no, es que ese superviente no supo hacer las cosas, es que tú neleaste, es que campeaste, es que el mapa era verde, el otro era blanco. Es que, ¿sabes? Siempre hay una excusa, tío. Nunca te van a decir, oye, pues qué bien has jugado. Aunque realmente luego ellos echen una partida y se les escapen los cuatro jugando de killer, ¿sabes? Entonces, bueno, el ciclo sin fin, ¿verdad? Es un poco lo que hay. Pasamos ahí con el temario siguiente. Me han pasado esta imagen de lo que es la espíritu de... de Who Con You, versión anime. Y, hombre, la verdad que está bastante linda, muy bonita y muy, muy llamativa, ¿no? Un poco lo que intuyo que estaban esperando tener con este personaje. Por otra parte, un bug que me ha hecho bastante gracia de Wesker. Aquí podemos ver cómo lanza a alguien y se vuelve, pues, ultra rápido Wesker, tú. Te lleva hasta el final del mapa, aunque luego vuelva hacia atrás, ¿eh? Yo estas cosas no las entiendo. Cada vez Wesker avanza más en el juego, ¿eh? Esto ni Blight es capaz de hacerlo, macho. De locos, sinceramente, de locos. Espectacular. Un 10. Por otra parte, otro bug que se puede hacer en la actualidad, o eso creo, si no me confundo, porque esto es bastante reciente. De hecho, cuando lo está posteando la persona, ¿vale? Y, bueno, de hecho es de ayer. Y aquí se ponen en las escaleras, ¿vale? De Raccoon City a coger objetos. Y hay un momento en el que se buguean y se meten dentro del mapa. O nada, kill switch al mapa de Raccoon City, macho. Kill switch al mapa de Raccoon City y ya está. Hay otro mapa que nos quitan. Ya te digo, yo no entiendo las cosas. Pero es que lo divertido es que encima, después de hacer el bug ese, el demogorgon está fuera del mapa, que no sé ni cómo ha llegado hasta allí el hombre. Supongo que ha sido entrando dentro de unos port... No sé. Me parece surrealista, tío. La peña consigue hacer unas cosas más raras en este juego. Yo no entiendo nada. No entiendo nada, de verdad. Me parece surrealista. Os lo digo en serio. Y ya para terminar, quería hablaros un poco de los otros juegos. Así como detalle final. Ya sabéis que tenéis el canal secundario por si queréis tener más información. En donde HomeSuite Home Online ya nos está hablando de las cositas que van a introducir. La última caza emocionante. La emoción y la emoción regresará en forma de sistema de habilidades maldición. El modo espectador... No sé. Bueno, están ahí siempre brindándonos información. Ya sabéis que HomeSuite Home no va a volver como el HomeSuite Home que nosotros tenemos. El que pagamos, de hecho. Sino que va a volver en la versión online. Se supone que saldrá en estos tres meses de verano, en teoría. Así es que habrá que esperar un poquito para ver si el juego realmente merece la pena o no. Y por otra parte, la Gear ahí continúa con sus mil jugadores. La verdad que es un juegazo. A mí me gusta mucho. Y Prom Night ahí se va manteniendo. Simple información, ¿vale? Para que vosotros la tengáis. Por si queréis echaros unas partidas de vez en cuando. Que al menos sepáis que hay gente. Un besito muy fuerte. Os quiero.